¿Por qué quiere ser prefecta? Son varios años los que llevamos dentro de la gestión pública. Tuve la suerte de servirle a la provincia en calidad de presidenta de Asociación de Municipios de la SUAI y lo propio dentro del Ministerio de Inclusión Social en el momento más complicado de la humanidad cuando teníamos la emergencia sanitaria por COVID. Estos momentos han hecho que podamos redescubrir varios espacios que sin duda requieren una atención, una atención local. El Gobierno Nacional no ha sido capaz de llegar con lo que es su responsabilidad y por eso es necesario también con altivez y con liderazgo reclamar lo que a la provincia le corresponde. Estos son los insumos que a nosotros nos han permitido tomar la decisión de hoy ser candidatos a la Prefectura de la SUAI. Garantía del cumplimiento de ofertas de campaña. La garantía plena de la ciudadanía respecto de nuestra propuesta para mejorar la provincia es sin duda primero haber tenido un análisis detenido de cuáles son las condiciones económicas particularmente con las que asumimos este Gobierno Provincial. El Plan de Trabajo ha sido consolidado además con la participación de un equipo técnico. Ejes de la propuesta. Los cinco grandes ejes que le acompañan a la Prefectura. Esto es vialidad, desarrollo económico, medio ambiente, turismo y gestión internacional. Nosotros estamos convencidos de que es necesario hacer primero un inventario de lo que recibimos en la provincia. Pero eso no dista de que hayamos tenido ya un análisis previo de qué podemos comprometer en relación a los recursos que hoy tenemos. Vialidad. Nosotros tenemos un modelo que implica iniciar con lo que será la primera tarea para nosotros dentro de la Prefectura. La aprobación del nuevo presupuesto. Este nuevo presupuesto tendrá decisiones que implicarán la duplicación de la meta anual de cambio de lastre y tierra por vías asfaltadas. Presupuesto. Son 56 millones de dólares de este momento los que configuran el presupuesto de la Prefectura. Sin embargo, hay que señalar que de esa cantidad hay que desglosar todos los pagos, las obligaciones propias que tiene el Gobierno Provincial. Y de esto le quedan alrededor de unos 30 millones de dólares. Con brechas tan grandes que atender, con una vialidad que además está catalogada por la propia Prefectura en apenas un 16% como bueno. Es decir, de cada 100 kilómetros de vías que tenemos de la provincia, apenas 16% están en buen estado. El resto están en estado entre malo y pésimo. Por eso es que nosotros creemos que iniciar con la vialidad es para nosotros el gran eje para iniciar con la reactivación económica de cientos de familias asoales. Riego. Que progresivamente podamos ir generando nuevas condiciones para que los canales dejen de ser de tierra y con los consecuentes inconvenientes que ahora tenemos puedan convertirse en un aledo estratégico del desarrollo. La principal responsabilidad de la Prefectura es garantizar el abastecimiento de líquido. Nosotros creemos que de la mano de la minga, de la participación ciudadana, de ese ejercicio que nos ha permitido construir canchas, escuelas, capillas e inclusive grandes obras, hoy también podremos generar mejores condiciones para el riego. Producción. Hay una cadena muy grande que atender en producción. Nosotros tenemos como planteamiento inicial generar el banco de semillas, que en su momento desapareció a nivel de la provincia, porque con este banco de semillas seguramente podremos mejorar desde el inicio de la producción, garantizando el riego además. Y finalmente me parece que el tema de capacitación, que del que mucho se habla, muchas veces no tiene un eco final. ¿Qué conoce de Girón? Muchos problemas, pero también muchas potencialidades. En el caso de Girón hay un gran paraguas que para nosotros pretendemos convertirlo a lo largo y ancho de toda la provincia en el eje del desarrollo económico. Nosotros pensamos que la provincia es riquísima en recursos naturales y no nos referimos precisamente a la minería. En el caso de Girón esta es una gran bondad y nosotros creemos que de la mano del turismo podemos generar el nuevo petróleo para la provincia. Esta será sin duda para nosotros una actividad pionera, porque en el caso de Girón particularmente hay una inversión privada importante en la realización de actividades culturales, populares, religiosas y hasta tradicionales. Esto tendremos que elevarlo no solo a un conocimiento nacional, hay que ponerlo en los ojos del mundo, porque cuando el turista viene no busca la gran metrópoli, busca precisamente actividades como las que se desarrollan en este cantón. Láctea, más allá de que se ha patentado la marca, no sabemos que se ha patentado, porque no hay productos en las vitrinas, no miramos cómo hay una cadena adecuada de la producción láctea. Nosotros planteamos la asociatividad como el primer elemento, es decir, que podamos tener la cantidad necesaria para procesar, dotarles de insumos mínimos también a estas asociaciones para que puedan prolongar la vida útil. Y aquí para nosotros viene un ejercicio muy válido. Nosotros hemos planteado la dotación de 40.000 desayunos escolares al año y esto vendrá de la mano del consumo local. Con esto no solo nutriremos adecuadamente a nuestros niños, sino que alivaremos la economía de cientos de familias que dependen de esta producción y que penosamente se está quedando porque no hay condiciones de encontrar en el gobierno provincial un aliado estratégico. La realidad del acto Jubones. La empresa hoy tiene que acogerse a lo que dice la ordenanza de creación, tener autonomía financiera, administrativa y de gestión sobre todo, porque no podemos pensar que una empresa que tiene estas características depende exclusivamente de la transparencia del gobierno provincial. Por eso nosotros le apuntamos a un modelo en el que la empresa empiece a robustecerse gracias a una cadena de producción que necesariamente debe contar con la participación activa de toda la ciudadanía. Rivalidad entre autoridades. Vamos a tener dos primeras acciones que van a ser no urgentes, emergentes dentro del gobierno provincial. El primero es despolitizarle, dejar todo número, color, camiseta o diferencia después del 5 de febrero. Y segundo, hay que entender que es necesario hoy una segunda acción inmediata a la prefectura, recuperar la institucionalidad.